Se juega la sexta de la apertura en una producción de Temfield. El Mirasol ganó con lo justo, festejó y se mantiene como único puntero. El ciudadano quiere sorprender y complicarle la noche al dueño de casa. Peñarol, Montevideo City Torque. Este domingo, en vivo, por BTV+. Presenta Coca-Cola y Antel.